Johnny Mann se relaja leyendo el libro de De La Radiota Elige Sonrear, que se publicó en 2020, el libro está en plena campaña publicitaria tanto que su publicidad en Amazon está en el aire, por dar a quien entregó su libro directamente a la casa de su amante. Johnny Mann publica una historia en Instagram de la emergente la página de un libro. De la foto se puede leer el prefacio, Cuando escuchas o lís muchas cosas sobre ti, al principio te pones nervioso, te sientes mal por las criticas, te enojas por todas las mentiras e inferencias libres. La primera reacción es responder a cualquier cosa, quizás incluso subir el tono, para dar su versión de los hechos. Entonces comprendes que no tiene sentido aprenderse a permanecer en silencio y esperar pacientemente a que pase. Este tipo de está relacionado con la situación del acto turco a partir de ahora que continúan los chismes negativos sobre el acto turco de Daydreamer. Los fanáticos no quieren creer su relación con De La Radiota. Johnny Mann responde hacia algunos comentarios de sus fanáticos. Respecto a la presencia de paparazzi que constantemente intentan tomar fotografías en secreto, algunos fanáticos creen que son llamados por el propio actor. A esto dice Johnny Mann. Vengo a despido a los paparazzi que esperan frente a mi puerta y nos siguen a todas partes y comentan como les gusta. A otro fanático que acusa a Johnny Mann de haberse involucrado en los chismes organizados por su maneguer, Andrea DiCarlo, perdiendo de vista su carrera como actor responde. No te preocupes, simplemente te equivocas. Por mi parte, todo está bien. Para aclarar, mis gerentes son Johnny, Elker y nadie más. Es bien sábado que Johnny Mann ha entrado ahora en el mundo del chisme. Como se sabe, es muy activo en las redes sociales, publica con frecuencia historias, videos y fotos, y responde a las preguntas de los fanáticos. Pero algunos fanáticos creen que sus cuentas de redes sociales son administradas por otros, en consecuencia, también las respuestas. Johnny Mann responde a estas acusaciones de un fanático. No creo que haya nadie que me responda como tú dices. Otro rumor, siempre habrá chismes, solo ten paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!